A pesar de que en la sociedad las mujeres bolivianas continúan siendo víctimas de discriminación y violencia, ellas siguen luchando por la igualdad en una sociedad machista. Cada 11 de octubre el país celebra el Día de la Mujer Boliviana para recordar su papel fundamental en el hogar y en la vida de cada miembro de la familia. Por eso esta fecha es en homenaje a Adela Zamudio Rivero, una escritora, maestra, poetisa y luchadora social, quien además fue precursora de la educación laica y de la reivindicación pedagógica social y cultural de las mujeres en el país. La presidenta Lidia Gayler instituyó el 11 de octubre como el Día de la Mujer Boliviana en su lucha por salvar la democracia. En su corto mandato se convirtió en la primera y única mujer en asumir la presidencia de Bolivia y la segunda en América Latina. Por estas razones y más, hoy es un día para reconocer a millones de heroínas bolivianas que educan a sus hijos, aportan a la economía, hacen política y exigen la igualdad en diferentes espacios.